Suélteme, 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 suélteme Santiago, Santiago, y los águiles son los águiles Es bueno, 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 es bueno ¡Ay, hombre! ¡Atención! Dígaselo a Dios, dígaselo a Cristo Yo soy Aguilucho, desde chiquitito Dígaselo a Dios, dígaselo a Cristo Yo soy Aguilucho, desde chiquitito Ese es un equipo que no hay quien le gane Cuando Luis Polonia se roba la base Dígaselo a Dios, dígaselo a Cristo Yo soy Aguilucho, desde chiquitito Con Chilo Tellera y con Tony Peña Miguel Diloné, dimos mucha pena, pero mucho peso Dígaselo a Dios, dígaselo a Cristo Yo soy Aguilucho, desde chiquitito Yo soy Aguilucho, desde chiquitito Ay, Aguilucho, desde chiquitito Con mucho orgullo, Aguilucho Desde chiquitito Un cibareño, Aguilucho Desde chiquitito ¡Vámonos! Santiago es Santiago Y las águilas son las águilas ¡Vámonos!